¡Tiene el triso! ¡Tiene con el joven que está a su lado! ¡Dígame! ¡Se dedico a esta canción, hermano! Comienza a mirar el asunto tanto desorientado, con usted planta de un rato como que está fastidiado. Al terminar es el piso y pico sale flechado, no le das la mano a nadie porque siempre está curado. En los dos lloraciones más nunca se condena, mucho menos de mi vida ya es como un que le ha gustado. Porque dice que amanece como un caballo calzado, el mal no le presenta a esos dios valientes y esforzado. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? ¡Venco a ti, Rey! Otra cosa que yo he visto, yo no lo había mencionado, he visto muchos hermanos que son muy acogregados, pero cuando tienen pruebas se sienten debilitados, hay mismo que el demonio y se le meten a un lado. Les voy a dar un consejo a todos los que me han escuchado, sepa que la Biblia dice que Dios no puede ser un lado. Cristo quiere voluntario porque se ha dejado obligado, y usted no es una carreta para cargar. ¡Fue empujado, hermano! ¡Venga voluntario, vente a la iglesia! La Biblia dice en Efraín 10.25, no deja de congregarnos como algunos tienen su costumbre. ¡Aleluya! Yo me voy a despedir, el tiempo se ha terminado, se le cuesta la presión para que tenga cuidado. ¡Jesucristo viene pronto a buscarlos ya temprano, y aquel que no se prepare llorará desesperado! ¡Aleluya! ¡Yo les continuo bendiciendo!